Meibor, estamos lógicamente... Te quiero preguntar muy rápido esto. ¿Crees que algún día veremos una intervención de Eric Primes quirúrgica y que por lo menos las dos cabezas del gobierno venezolano caigan? Eso es el sueño de muchos venezolanos, pero evidentemente para hacer eso se requiere de una autorización por parte del gobierno de los Estados Unidos porque son mercenarios que habitan dentro de los Estados Unidos. Así es que por ahora no creo que eso se vaya a producir. De hecho, se ha querido buscar información o alguna confirmación por parte tanto del Partido Demócrata como del Republicano, pero hasta ahora no se ha escuchado absolutamente nada con excepción de todo lo que han sido las propuestas de nuestros redes sociales. Te quiero preguntar por las encuestas. Según las últimas encuestas en Estados Unidos, cambiamos radicalmente de tema, el señor Trump estaría ganando ampliamente en los estados claves. ¿Por qué se está produciendo este cambio? Porque la gente está abriendo los ojos y se está dando cuenta que la propaganda no es solamente un problema que tienen algunos regímenes internacionales, sino también el Partido Demócrata. Se ha planteado, por ejemplo, tres discusiones importantes. Una de ellas es el tema de la guerra que está planteada por el costo que representa para los ciudadanos norteamericanos la inflación con un alto porcentaje que los bolsillos de los norteamericanos están sintiendo cada día más y el tema de la criminalidad y la seguridad. En esos tres aspectos, la señora Kamala Harris y el Partido Demócrata nos han hecho una propuesta concreta que por lo menos llame la atención de una parte de los electores de los estados que son bisagras y que son sumamente importantes para llegar a la presidencia. De allí que se haya generado esta nueva visión de unas encuestas que están señalando al expresidente Donald Trump como el favorito para la contienda que tendrá lugar el 5 de noviembre y que estos temas van a ser claves porque son costosos para los norteamericanos y ha sacrificado la seguridad de los mismos. Hoy te digo rápidamente que ha causado mucho malestar la presencia del presidente de Ucrania, el señor Volodymyr Zelensky, con los demócratas afirmando o formando parte de la vocería del Partido Demócrata, lo cual ha sido ampliamente criticado y rechazado por el GOP porque el señor Volodymyr Zelensky se ha declarado a favor de Kamala Harris y por el mantenimiento del financiamiento, cosa que ha caído, repito, muy mal en una buena parte de los mundos del GOP.